La Otaro era una flecha delgada Elástico y azul fue nuestro padre Fue su primera de solo silencio Su adolescencia fue dominio Su juventud fue un viento dirigido Se preparó como una larga lanza Acostumbró las piezas en las cascatas Redujó la cabeza en las espinas Ejecutó la prueba del guanaco Vivió en la madriguera de las nieves Acechó la comida de las águilas Arañó los secretos del peñasco Entre tubos los pétalos de fuego Se amamantó de primavera fría Se quemó en las gargantas infernales Fue cazador entre las aves crueles Se tiñieron sus manos de victoria De hecho las agresiones de la noche Sostuvo los derrumbes de la sufre Se hizo a velocidad luz repentina Se tiñieron sus manos de victoria De hecho las agresiones de la noche Sostuvo los derrumbes de la sufre Se hizo a velocidad luz repentina Se hizo a velocidad luz repentina Sostuvo los derrumbes de la sufre Se hizo a velocidad luz repentina Se hizo a velocidad luz repentina Gracias por ver el video.